La violencia contra las mujeres y niñas es uno de los delitos más graves que se pueden cometer contra los derechos humanos de un individuo. Por su alto grado de incidencia, se ha convertido en un problema de salud pública al grado de ser invisible, indiferente y mortal. En Coahuila, 59 de cada 100 mujeres de 15 años o más han padecido algún incidente de violencia, ya sea por su pareja o por cualquier otra persona. El 36.2% de mujeres casadas o en Unión Libre han sufrido al menos un episodio de violencia y el 88.7% de las mujeres que sufren violencia no denuncian. En este sentido, y respondiendo al mayor interés del gobernador constitucional del estado de Coahuila de Zaragoza, el licenciado Rubén Moreira Valdés, y su esposa, la licenciada Alma Carolina Vigiano Austria, surge el tercer Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en el Estado, el cual tiene como objetivo primordial brindar atención integral a las mujeres que viven o han vivido violencia en sus vidas, junto con sus hijos e hijas. Escuchando, asesorando, orientando y brindando los servicios multidisciplinarios con los que se cuenta de manera integral. En el Centro de Justicia y Empoderamiento, nos basamos en dos líneas muy claras y bien establecidas, la de justicia y la de empoderamiento. Con ellas, se trabaja día a día para alcanzar una de nuestras metas establecidas, salvaguardar la integridad de nuestras mujeres y la de sus hijos e hijas, logrando así una mejora continua y efectiva en nuestra sociedad. El Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres en Saltillo. Este centro cuenta con áreas bien definidas, las cuales están monitoreadas en tiempo real, a través de circuito cerrado, de audio y video, para evitar la revictimización. Estas áreas son psicología, área de trabajo social, ginecología, activación física, cursos y talleres de capacitación, educación abierta, bolsa de trabajo, programa de asistencia social y créditos para las mujeres. Dentro de la línea de justicia, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres contará con Ministerio Público Especializado en Delitos contra Mujeres, Trámites de Juicios de Divorcio, Pensión Alimenticia y Guarda y Custodia. Otra parte importante para nosotros son nuestros niños y niñas, ya que ellos son parte prioritaria para el sano desarrollo de una familia. Es por ello que contamos con áreas específicas como el área lúdica, pediatría, área de lactantes, juegos infantiles y un gran número de actividades educativas para brindarles seguridad y confort a los pequeños y pequeñas durante este proceso. En el centro, también se unen esfuerzos de diversas dependencias e instituciones que garantizan el trabajo y la atención a nuestras usuarias. En Coahuila, hacemos las cosas bien. Gobierno del Estado de Coahuila. Un Estado con energía. Un Estado de Coahuila. 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 Gracias por ver el video.